El Procurador de Derechos Humanos aprovechó este miércoles para hacer un llamado a la calma y la cordura a las diferentes agrupaciones políticas, esto a raíz de los enfrentamientos que se registraron durante el pasado fin de semana en Altavera Paz entre afiliados de dos partidos políticos. El magistrado de Conciencia hizo referencia a que esto es una fiesta cívica y debe vivirse como tal, sin discusiones o peleas entre los partidos. Sin embargo, comentó que están siguiendo de cerca lo que hacen cada uno de los partidos. Bueno, nosotros a través del decreto de la Procuraduría de Derechos Humanos, el 134-2022, se creó el observatorio de la Procuraduría de Derechos Humanos. Nosotros estamos en el hecho de formar este observatorio y hacer el llamado a los voluntarios para que estemos presentes y acompañemos y probablemente, como dice la palabra, observemos ya cómo se lleva a cabo el proceso electoral. La situación que se está dando entre los distintos grupos políticos, yo creo que lo único que yo les podría decir es de que hagámoslo todo como que fuera una fiesta cívica. Seamos el ejemplo para todas las generaciones, para los jóvenes presentes y futuros. Y acordémonos de que nosotros, en la forma como actuemos, vamos a ser vistos, no solo en Guatemala, sino en todo el resto del mundo. Es de mencionar que, según el Procurador de Derechos Humanos, actualmente mantiene una mesa de conflictividad con los magistrados del TSE. En ella se definen los municipios y departamentos con mayor índice de conflictividad electoral, donde podrían presentarse algún tipo de inconveniente durante el desarrollo de las elecciones. Agregando que cada semana se actualiza este listado que aparece en la página oficial de la PDH.